Yo soy Marconde desde Becon Studio y hoy amanecí reguetonero y les voy a decir cuál es el secreto para cantar como J Balvin, no me refiero a la técnica vocal sino más bien a los efectos que ocupa en sus producciones. Esta canción la conseguí gratis, es una pista instrumental de uso libre y quiero que la escuchen. Muy bien chicos, pues le he puesto un poquito de efectos a la voz, como pueden notar ahí tengo algo de delay, reverb y ecualización. Ahora ya lo quité, aquí es como sonaría más o menos la voz ya semi arreglada porque todavía faltaría mezclarla, masterizarla, pero bueno vamos a poner la guía que es esta base. Hoy me desperté pensando en ti, no puede ser, recordando los momentos y las cosas del ayer. Y es que tú me mueves, me enloqueces, créeme, sin ti ya no puedo, formas parte de mi piel. Mami yo sin ti me muero, sabes que me desespero y cuando despierto lo primero que hago pienso en ti. Y si no estás a mi lado, todo el día estoy enfadado, un poquito de cariño necesito yo de ti. Tú eres mi mamita linda, mi cosita linda. Bueno ahí más o menos, por aquí hubo un pequeño errorcito, déjenme ver en qué parte. Más o menos, nada más que entré en otro tono. Muy bien, creo que me gustó y aquí tengo un truco en Cubase que luego se los daré porque puedo grabar hasta un minuto antes. Y el secreto del reggaetón es que la afinación sea perfecta. Bueno, en realidad ya en todas las producciones el secreto es que la afinación sea perfecta, así que vamos a escucharla. Aquí me fui a Cubase. En Cubase tenemos un afinador por defecto, vamos a ponerle Pitch and Wharp. Y aquí lo que va a hacer el programa es analizar las notas que di. En general está decente. Hay muchos cantantes de reggaetón que cantan peor que yo, créanme. Pero al momento de arreglarlo, esto cambia. Entonces si se fijan, ahí está. Por ejemplo, ahí la nota I, pensando en ti, está un poquito baja. Lo que vamos a hacer es ir por partes y aquí podemos ajustar el Quantize Pitch y también el Straight. Vamos a darle. Y si se fijan, ya cuando movemos esto, le da el toque ya realmente a la onda Balin, a Ginza, a 6am. Entonces, si se fijan, ahí ya suena mucho más parecido a lo que suena en el radio. Hoy me desperté pensando en ti, no puede ser. Y vamos a hacerle aquí una inflexión en la parte del principio para que suene todavía más reggaetón. El truco de esto es bajar medio tono para que haya ahí como un brinquito de tono, de medio tono. Si se fijan, ya hay un yo. No ataca directo la nota, sino que pasa por un sostenido. Bueno, en este caso ya un bemol. Así que escuchemos. Hay que tener cuidado con los finales. A ver, ¿qué te suena? Y ya no vivo si no estás juntito a mí. Tú me enloqueces, baby. Yeah. Aquí viene la parte suave, entonces paso de pecho a cabeza. Tú me enloqueces, baby. Para que sea un poquito más, más suave. Esto un poquito bajo de apoyo. Vamos a ver si se arregla con esto. Mucho mejor. Está mejor. Tú eres mi mamita, mi cosita linda. Bueno, ahí tenemos ya esta voz casi lista. Y ahora voy a poner el autotune. El autotune me va a dar un efecto todavía un poquitito más robótico. Bueno, el autotune será tema de otra clase. Porque el autotune tiene sus características. Tenemos la escala, la nota. Aquí en general está trabajando bien. Entonces lo voy a dejar así para no distorsionarla tanta o distorsionar tanto la voz. Que en general ya esta ecualización está bastante distorsionada. Y así vamos a escucharla ya afinada con autotune y toda la onda. Esto es Becon Studio, estilo G-Bobby. Hoy me desperté pensando en ti. No puede ser. Recordando los momentos y las cosas del ayer. Y es que tú me mueves, me enloqueces, créeme. Sin ti ya no puedo formar parte de mi piel. Sin... Sin... Eh, pues está un tonito. Sin ti ya no puedo formar parte de mi piel. Medio tono también ahí noté. Medio tono también ahí noté. Y cuando despierto lo primero que hago pienso en ti. Y si no estás a mi lado, todo día estoy enfadado. Un poquito de cariño necesito yo de ti. Tú eres mi mamita, mi cosita linda. Tú eres mi mamita, mi cosita linda. Pues es la forma de hacer reggaeton al estilo G-Bobby. Ya saben que no está complicado. Simplemente hay que meterle ahí algunas cositas, algunos efectos. Y bueno, creo que queda bastante bien. Y yo sigo invitando a que se suscriban al canal para que tengamos más contenido como este. Y vienen nuevos tutoriales cada semana. Así que dale click, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbete a Becon Estudio. Omar Conde. Para el mundo. Gracias por tu suscripción. Hasta la próxima. Ya lo saben. Gracias. 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 Gracias.